¿Te quieres ocupar tu de hacer la casa, Fizco? No, si, no sé cómo se construye ¡Coñol! ¡Hazme un pico! Voy Te dejo uno hecho, ¿vale? Hácelo primero, yo voy a hacerme aquí mi personaje ¿Cómo me cambio de skin? Es desde fuera, creo ¿Qué dices? ¿Y por qué no me curó corazones? ¿Y qué sé? ¿Quieres darle muy rápido? No, manténlo pulsado Ah, manténlo pulsado ¡Oh! ¿Qué es esta mierda de juego, eh? Me está rayando ya No sabéis jugar, tío Tío, jaca, yo estoy smurfing Si es que si no nos enseñas Estoy... Estás picando un árbol Con el pico Ah, que no se pica con el pico el árbol Se pica con la... Con el hacha ¿Qué hacha? Yo no tengo hacha, tío A ver si te crafteas unas manos Para ir a Corea, Pepega ¡Pía puta! Pero si esto va... Todo follado ¿Hola? Parece que vayan drogas, tío Pero porque no habéis visto un tutorial o lo que sea Que yo he visto un montón de vídeos de Vegeta y Willyrex Vegeta Te estás pasando, que flipa Porque le doy a W y salta solo a mi personaje Cueva el hilo de carritos, Kami Tiradlo Tara todo Todo lo que hagas, lo taras ¿Talo todo lo que... todo? Sí Quita todos los árboles Todos los árboles Sí Sí, pero no te olvides de volver Porque tienes que volver Y cómo sé dónde está el lavo ¿Qué hago la casa de...? No te he pegado yo, eh? Ya, es la caída Pero, ay Dios Tío Que eso no me lo explicaba Vegetta Vegetta ¡Hostia, puta! Hay un gato Tú, ¿esta casa lo has hecho tú, faca? Se ha ido la putísima al gato, tú ¿Puedes mandar un saludo a mi grupo de amigos? Se llama Logia UDEA Te amo, puta cerda No, Fizco, no ¿Qué debe entonces romper todos los árboles del mapa? Eh... Sí, pilla bastante Hola ¡Hostia! Ya deberías volver, eh Pero porque escucho como si hubiera alguien picando al lado mío Y no hay nadie Estoy cerca de la muerte Y creo que me está matando algo XP que te vuelve a mandar recuerdos XP que me vuelve a mandar recuerdos What the fuck Ahora que no puedes jugar al LoL por el ban Le das al Minecraft Grande Alex el capo el héroe ¡Frizco, para! Y ya son 70 Buenas noches Eh, muchas gracias Pero pon un poco de... ¿Por qué estas donaciones? ¿Quién eres tú? ¿Dónde vas? ¡Ey, que me mata! Es un gilipollas, tío ¡Que me mata! ¡Tú, para! ¡Paraos ya, tío! Quiero... Oh my God, me largo de aquí, tío ¡Espera aquí! ¡Espera, ¿cómo? ¡Tú, que me voy a morir! ¡Ibécil! ¡Que tengo un corazón! ¡Frizco, para! ¡Tío, para, en serio! Te vas a jugar un survival o algo, ¿no? ¡Calla! Esto es un survival Mono, ponte el lenguaje en tu primera lengua El castellano, viva España ¡Ábreme, faca! ¡Que me están persiguiendo los zombies! ¿Puedes destruir tú eso? ¿Pero qué? ¿No es que hay demasiados zombies? ¡Ven, corre! ¡Que encima me suena! ¡Te he abierto! ¡Que no puedo! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Aaaaaaah! ¡Corre, corre! ¡Que viene el cabezón! ¡Por! ¡Es matado! ¡Faca, faca! ¡Ayuda, tío! ¡Que nos matan a todos! ¡Que me ha trinchao! ¡Que yo no sé cómo! ¡Ayuda, tío! ¡Pero, ¿por qué no habéis cerrado? ¿Qué, tontos? ¡Que yo no sé cerrar! ¡Que no sé poner cosas! ¡Yo tampoco! ¡Es como se cierra, tío! ¡Ay, Dios santo! ¡Eso nos lo ha enseñado, tío! ¡Pero, ¿cómo se cierra? ¿Cuáles bloques con el botón derecha? ¿Cuándo las tienes para la mano? ¡Pero, pues! ¡Pues! ¡Pues! ¡Ayuda, ayuda! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Cambienta! ¡Es la ventana! ¡Y que viene el botón! ¡Oh, my God! ¡Que hay mucho! ¡Tío, corre! ¡Cambiamos de sitio a la base! ¡Que nos han invadido ya! ¡Tú, elm, elm! ¡Entra, elm! ¡Entra! ¡Tú, tú, tú! ¡Que yo soy fuera! ¡Eh, je, je, je! ¡Vale! 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 ¡Míralo por mí! ¡Míralo por mí! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Voy frizo Estoy abajo del todo ¿y para pegar a espadazo se debe apretar el boton un montón de veces o dejarlo apretado? ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! Yo he puesto un carbón y diez sticks y no sale nada Madre mía Pero no sé cerrar Ha pasado un zombie Mátalo Tú es mini El miedo Espérate que estoy matando a un zombie mini que se ha colado Mátalo Que hijo de puta Todos son putos muertos Porque suenan bicharracos Porque aquí hay bichos, tened cuidado ¿Y qué pasa? Si no pongo antorchas Me matan, me matan Tú hay un creeper No, le ha explotado No, no hay un creeper Oh Aquí hay oro Pero, ¿pero qué es esto? Nos has metido a la muerte, desgraciado Primero mataron a los zombies estos Ahí había oro en algún lado Uy, tú, puto Estoy dándole a ese Quiero oro ¿Quién se lleva a la mesa, tío? ¿Qué mesa? Eh, con eso no se pica Ya, pero no tengo otra cosa Las antorchas hacen que no se spawneen los bichos, ¿verdad? No Pero eso lo sé porque me lo ha explicado Vegeta, pero no tú Pero, ¿quién ha abierto todos estos caminos? Eso es una mina ya hecha ¿Quién la ha hecho? El juego Lo ha hecho el juego Aquí está Gua, tú estoy más perdió Se están pegando entre ellos Hay arqueros aquí pegándose entre ellos Sí ¡Viva! No, no, no Este es la lucha Hostia, puta, no nada Venga, pizco, toma, un pico Voy a poner... Oh my god, hijo de... Oh my god, van con Limebot Es que soy malísimo, tío No diría que se va a jugar, que quiera jugar Tío, Faka, que no se explique Es un poco, desgraciado Pero... Tío, estamos aprendiendo, Faka Llevamos 10 minutos de juego, tío Estás siendo muy exigente con nosotros, tío A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Por dónde? Mira, yo estaba por ahí abajo Pero me han empezado a perseguir unos arqueros Pero es que no estás poniendo Vente Que he puesto antorchas 50.000 Por aquí no hay Mira, porque yo he venido por aquí Ven, he venido por aquí He puesto un montón de... Tú, que me ahogo Pero, coño, quito el agua Mira, pero es que ahí hay bichos Vale, vale, pero no lo sigas Porque me están tocando a la polla Que te cagas No lo sigas Pero que hay muchas cosas chulas ahí Mata a todos Vale Tú, pero ¿por qué tienen tantos... Faka, que pegan mucho, tío Ok, no pasa nada Es que eres un inútil, Faka, tío Sí, 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 un inútil no hacía Al principio rentaban a morir Porque, ¿sabes? Sí, eso es lo que digo yo Cuando me muero por los campanitos de la jungla Pero es mentira siempre, Faka Vamos a entrar junto, va Eso siempre me tira Esto es lo más importante ahora, ¿vale? Que piques esto Esto que parece que está manchado Que sí, que eso ya me lo he prendido De ahí Lo piques a donde estoy pincando Pero mira, por aquí ¿Ves cómo he ido poniendo antorchas? ¿Ves? Estas antorchas son mías Vale, ven, ven Mira, mira, otra vez Un arquero de esos Vale, lo matamos, lo matamos Lo matamos Es que me he cargado la antorcha, tío Hazte un escudo con madera y hierro Para defenderte de los esqueletos Y de los electrozombis Pero porque estamos todos en la mina XD, XD, XD Te va a dar En serio, por favor, huye Que no Que yo ya me corrí Si explota ya abre el camino un poco Pero no queremos que vuelva a abrir eso Hostia Estoy perdido, no sé dónde estoy Oh my god, hay un zombie Me has tuqueado Tú estoy stuck Nah, no estamos Puto zombie de mierda ¿Qué es esto, tío? Están baneados del Minecraft ¿Cómo le van a banear? Pongan las antorchas de un solo lado Entonces saben que no me deis consejos Guau, es verdad, tío Si trajeramos a Shiro Tendríamos el diamante infinito Da igual, salimos, ¿vale? Sí, sí, vámonos de aquí, tío A mí, yo me rayo Oh my god Hijo de tu puta madre Te has asustado Tío, ¿cómo se regalan las suscripciones? Elm, explica un poco Hay que agregarlos primero XDXDWTF Pero es que se estoy marrando en que vosotros Si os quiero, ¿sabes? Vale, yo te estoy marrando a puta Ah Tu, 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 no Stop it, please No Para, Frisco Para allá, Frisco, tío Que no, que no Es la venganza Frisco es un subnormal, tío Que te follen ¡FRISCO! Tú, tú, que te va a matar eso Era aquí Mira cómo se va con la cabeza ahí para atrás Porque, para allá, eso de los cojones en ese peón Perdón, perdón ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es el plan? Vamos a tener una casica, ¿de qué hacemos la casica? ¡Ostras! ¡Se está ahogando la vaca! Las vacas no se ahogan Se está ahogando, te lo juro ¡Sálvala! Y hay un cerdito también ¡Oh, my God! Me estoy ahogando yo ¡Wait! ¡Wait! ¿Pero qué hace? ¡Me pudo mate, tío! ¡Mira el cerdo! ¿Pero dónde estáis? ¿Cómo puedo ver dónde estáis? ¿Tú estabais subiendo y se habéis ido a matar a cerditos? ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Wow! Si me tiro, me muero ¡¿Qué dices, loco?! ¡Tú, esto porque escupe! Da igual, vamos a matar ¿Es this Alex el capo? ¡Wow! Me he quedado sin pico, ¿alguien me ha robado pico? Ah, no, aquí está, pico Pico, 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 pico ¡Eh! ¿Cómo ha roto el agua? Dale al puto F3 para ver las coordenadas, mono Espera, primero... F3 para ver las coordenadas Hostia puta, si anda que me enteraría aquí una mierda de las coordenadas Vale, primero vamos a volver donde estamos Al hueco ese para pillar todo y ya nos vamos definitivamente a... La tierra sirve para comérsela No la tiréis Estoy haciendo carne, espera Tuk, 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 tuk Sé que en Twitch gif te da tif El me estás pico con el puto pico Ah... ¿Haz yo que tardaba mucho esto? Es que perdón, yo no era un niño rata de hace 5 años Hijo a Minecraft todo el día Putas gilipollas 5 meses Pero no pongas la madera Eso es verdad No han intercambiado a Elm con Alex el capo Primero uno se va a FK Y ahora tenemos a este jugando al Minecraft Vale, vale El juego se ha quedado tan cuadrado como tú El master Que te pires imbécil Que me he de pensar los botones Que estoy pensándome los botones Has puesto la tuya mal ¿Qué dices? Que te pudo duro Botón derecho a tu cama ¿Eres tonto? Que ya, que lo sé Quiero hacer una casa de cristal Yo creo que lo mejor me lo pongo en español Porque no entiendo los materiales Tú a mí me pones en español Mira que soy fan de las cosas en inglés Pero de ser uno en este juego No entiendo una mierda Tío Catala Fet Tornar al joc Mena de ferro ¿Te has puesto en catalán? ¿Te has puesto en catalán? Andesita Brot de pie Bistec de cru Pero si esto no es catalán Tampoco lo entiendo yo, tío ¿Qué es esto? Si quemas la arena Mira lo que sale Mira lo que sale A ver qué sale Si no sale nada ¡Oh my God! Cristal con... ¿Cremando arena? ¿Sale cristal? Sí ¿Qué dices, loco? Español de España Fet Si pongo Español de Chile Empezar aquí Tan wey No, Fet Troca wey Coño, el faquita Ha pasado de trocolos A cristal Un rectángulo Un rectángulo Uy Recogemos Recogemos No Que no está hecho ¡Gilipollas! Perdón Faca Pero eres tonto Tío Parecía que esto ha hecho A ver Vamos a cultivar más cosas aquí Que esto se nos queda corto Mira al puto creeper de los huevos ¡Quítale mi casa! Puto subnormal Deberías de preguntarle a Pepinero Sobre la plantación Es el que más sabe ¡Qué es esto!